El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón. El sol le dio a todo mi ser, dio un ritmo al viernes que abraza el corazón.